Música 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 Témero, tierra caliente Y el descanso este corrido Música Va de mi lado caliente Oigan bien lo que les digo Cien por ciento Y al enzano Música Está pesado el amigo Música Que muy joven Comenzó A trabajar Lo prohibido Música La vida Lo sorprendió Y ni sabes En su destino Fue en su destino Un cobarde Le mató Música Música A su padre tan querido Música Música De la sierra El respeto Se ganó Cuando regresó A su tierra Hoy es que dé Y en la plaza Y él tiene esta con su raza A la gente de San Marcos 500 hombres armados Todos vienen pecherados Con armas de alto poder Todos vienen preparados Listos para darle guerra A marinos y al contrario Él defiende a su cartel Y el empreso y el pescado Adelante y no se raja Eso ya está comprobado La familia Michoacana El apoyo le ha brindado El gobierno mexicano Ya lo ha querido apresar La bendición de San Judas Cual le ha sabido cuidar El arresto su familia En primer lugar está Allá en Patuano guerrero Se oyen rugen las patrallas El Siena está festejando El Siena está festejando Con cerveza y con bocadas Ya agarramos la parranca Con muñecas colombianas cosas Ay, mi amor, es un abrazo, es un abrazo, por supuesto